La construcción de este centro de salud que es importante para el municipio de San Luis de Palenque, además porque lleva muchos años abandonado y es una estructura que prácticamente está perdida. Entonces hay que felicitar a estos mandatarios que tienen la voluntad política, que sí se pueden hacer las cosas, que por qué pasaron tantos años y no se hicieron. Y hoy hay una administración que toma esa decisión y que le va a entregar resultados al municipio de San Luis de Palenque.